¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gallinas son gallinas! ¿Estás preparado para una sorpresa? Criollos versus ingleses. Dos potencias enfrentadas. ¡Selio! Y esta será la camiseta. ¡Qué bueno esto, mi amorcito! Te amo. ¡Conseguime un 10! ¡Conseguime un 10! ¿Y estos que están afuera de la cola, para qué están? Esa gente vino a cumplir un sueño. Jugar en nuestro seleccionado de fútbol. Y ganarle a los ingleses. ¡Catrú! ¡Qué hijo de... ¡Túnen los órganos muertos! ¡Tocar e ir a buscar! ¡Vamos a dar la vuelta muchachos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!